Hola soy Kalen y hoy estamos aquí en The Witcher 3 os voy a enseñar un pequeño tutorial como reiniciar los puntos de habilidades seguramente sabéis que hay una bruja llamada Keira que puedes comprarle a ella una poción el problema es que cuando terminas esa questline pues Keira ya sea por una cosa o por otra pues puede desaparecer de la historia y no puedes volverla a ver vale, entonces simplemente te vienes aquí a Novigrado mapa del mundo vale, una vez ya estés más avanzado en la historia vienes aquí a Novigrado y aquí cerca de la puerta de San Gregorio bueno, la parte alta de la ciudad vale, os voy a enseñar un momento la zona para que la veáis vale, tú subirías seguramente por aquí por esta rampita y aquí pues aquí haces alguna misión por aquí arriba vienes aquí y este este comerciante de aquí tiene unos objetos de una bruja que quemaron hace 15 días o eso te dice le das a ver que tienes y puedes comprarle la poción te cuesta 1000 coronas, vale así que bueno, es bastante cara la puedes comprar todas las veces que quieras ves, vuelve a estar vuelve a estar, siempre está vale, yo me he tomado me he tomado una antes para reiniciar puntos porque bueno, como sabéis cuando estás subiendo el personaje al principio pues quizá te pones puntos en un sitio y piensas que te va a ser útil y luego te das cuenta que no por ejemplo, yo me puse los 3 puntos aquí en la señal de Queen pero como siempre utilizo el modo activo que es la forma alternativa de la señal pues esto ya no es necesario aquí preferiría que el daño de Ignem hiciera más daño o tener más puntos en el daño con las armas pero puedes modificar todas las veces que quieras entonces yo me he comprado una la he usado y luego me he comprado otra para tenerla para más adelante y ahora acabo de comprar otra pero bueno, no guardaré esta partida aunque tengo dinero de sobras que tengo 3.700 he conseguido bastante dinero haciendo contratos y cosas así no hace falta llevar tantas pociones encima si sabes que aquí te las venden siempre ¿vale? así que nada más chicos espero que os haya gustado este pequeño tutorial ya digo, son 2 minutos simplemente tenéis que unir a Novingrado pagar 1.000 oros 1.000 coronas y poder reiniciar el y poder reiniciar los puntos así que a disfrutarlo que vaya bien adiós y y y y y y y y y